Alejandra Begorria señaló hace unos días que efectivamente se encuentra distanciada de Arturo Caballero. La rubia no quise ahondar en el tema, pero dejó en claro que por el momento su relación amorosa quedó en stand-by. Estoy bien y lo que vaya a pasar después es un tema de mi vida privada, de mi vida personal. Estoy tranquila, estamos tranquilos. La rubia señala que a pesar de todo, guarda un buen concepto del empresario. Yo creo que todas las parejas tienen momentos críticos, pueden ser definitivos o no, eso nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Y yo estoy tranquila, él está tranquilo, no ha habido ningún tema malo entre nosotros, simplemente es un tema de nosotros. Y ahí lo queremos dejar, ¿no? Sí. ¿Estás evaluando algunas cosas? No, 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 creo que ni él ni yo necesitamos evaluar. Él sabe lo que yo doy por él y yo sé lo que él da por mí y sé lo gran persona que es. Y lo bien que se ha portado él conmigo y me ha ayudado en muchas cosas. Pero bueno, son temas personales, son temas netamente personales que, bueno, el tiempo lo dirá. Además aclara que los seguiremos viendo juntos por temas laborales. El Rey Arturo y la rubia tienen negocios que continuarán a pesar de todo. Estamos tranquilos y igual nosotros seguimos en contacto y vamos a seguir en contacto y probablemente los van a ver juntos porque trabajamos y tenemos bastantes negocios juntos. Eso continúa, digamos. Claro, lo que pasa es que prácticamente es una relación de mucho tiempo, convivencia, que es prácticamente como estar casado, porque estar casado es solamente un papel. Entonces no es una cosa tan fácil como que, ah, tengo 20 años y ya terminé con mi enamoradito, chao, chao, y para aquí, para allá. No, no es una cosa tan simple. No, no es una cosa tan simple.